Estos son los 120 segundos del gato de este empate de América de visitante frente al cuadro de Once Caldas en Manizales. En esos días dije que América en un partido había perdido dos puntos de visitante y me cayeron encima. Me dijeron, hombre, pero se ganó un punto. De visitante ganó un punto. Hoy de nuevo manifiesto que América acaba de perder dos puntos de visitante. Fue mucho más que el Once Caldas. El cuadro Escarlata en cada una de sus líneas. Poco a poco Guimarães va asegurando el plantel. Tiene ya mayor tranquilidad en sector defensivo. Zona de volante, lo de Portilla es inmenso. Lo de Sierra organizando. Adelante. Bueno, falta la fluidez que le da Adrián. Pero digamos que lo de Juan David Pérez no fue malo. Lo de Mena va creciendo. El muchacho empeña en una individual. Era más fácil tenerla, pin y hacer la voz. Quiso hacerla individual. Ni TV ni Tabara. Pero América va creciendo. Poco a poco evolucionando. No es una casualidad la victoria frente al Junior. No es una casualidad que este invito. El cuadro Escarlata reitero el trabajo que viene realizando Guimarães. Entonces, táctica y estratégicamente, está dando resultados. Hoy fue más que el Once Caldas en Manizales. Entre otras cosas, el empate para el Once Caldas es un premiazo. Premiazo. Porque América tuvo que retornar esta misma noche. Debería haber retornado esta misma noche con tres puntos de Manizales. Lo de Daniel Hernández. ¿Cómo se va a comer eso, Daniel? ¿Cómo te vas a tragar eso, Daniel? Vas a salir en todos los videos del planeta como la jugada más extraña. La vaina que se atragantó un jugador. Porque eso hay que hacerlo. Son los momentos claves. América no está más arriba por falta de definición. Quintana por ahí. Y Marlon Torres, que también va creciendo impresionante. Y en una doble jugada empata el partido que hasta ese momento era todo un baloto para el equipo Once Caldas de Manizales. Pero bien por el cuadro Escarlata. Me llena este América. Creo que el hincha también lo llena este América. Es un América con actitud y con fútbol. Y con trabajo. No solamente ganas, intenciones, sino también trabajo. Y esto me parece supremamente importante del cuadro América de Cali. Bien, aunque reitero, para mí el retorno era con tres puntos, no con uno. Pero hay que aplaudir. Lo de visitante siempre suma. Pero cuando se tiene con qué ganar, hay que ejecutar. Un abrazo para todos. Feliz noche. Ojo, lo de suena libre de humo, espectacular hoy.